Porque hablamos de las cargas federales, más ahora lo que el Estado también está imponiendo. Más lo que el Estado, lo que nosotros analizamos es que también, ahora sí como se dice por ahí, que todos pongamos, podemos contribuir, pero que el Estado también ponga su parte en cuanto a dónde está el dinero que fue por el desfalco, en la situación en la que estamos, y que también se traduzca en un bienestar, no nada más para la sociedad, sino para el empresario, en dónde se va a invertir este recurso que se va a obtener a través de estos nuevos impuestos, como el impuesto sobrenómina, que también lo están proponiendo que se eleve. Bueno, todos los contadores estamos analizando, somos los encargados ahora sí que de socializar este tipo de impuestos, ¿verdad? Entonces, pues sí le pedimos a la parte del Congreso y en este caso al Estado que está lanzando esta iniciativa, pues que nos explique exactamente con claridad hacia dónde van a estar encaminados estos impuestos.